Tarta banofe en un minuto. Picamos dos paquetes de galletas. Echamos cinco cucharadas de mantequilla fundida. Lo echamos en un molde y aplastamos fuerte por la base y las paredes. Cortamos los plátanos en rodajas. Nosotros hemos hecho tofe casero. Os dejamos aquí arriba la receta, pero lo podéis hacer también con dulce de leche. Cogemos un cacito y lo ponemos en una sartén. Y echamos el plátano en rodajas dentro de la sartén. Echamos 200 mililitros de nata para montar. 30 gramos de azúcar glas. Y llevamos la base de la tarta al frigorífico durante al menos una hora. Sacamos la tarta del frigorífico y desmoldamos. Echamos la mitad de nuestro caramelo casero o dulce de leche. Ahora una capa de nuestro plátano caramelizado. Cubrimos con otra capa de dulce de leche. Y ahora culminamos con una buena capa de nata montada. Y podemos dejarlo así o decorarlo con chocolate rallado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!